Dile una que vas a hacer. Ah, no va a ser novia otra. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? Que se va a ser novia otra. Una buena María, está bien enojada. Mira. Estaba volteando a ver. Ah, aquí está. Hijo de su máquina. Ya quedaste con tu novia. Que ya te quedes con tu novia. Que ya te quedes con tu novia. ¿Qué fue? ¿Qué es la T-Roy? ¿Sabes manejar? ¿Segura? Sí. ¡Hola, mis alegrías! Alegrías, el día de hoy, como bien dice el título, vamos a... Conquistar. Conquistar. A ser novia. Por si no se acuerdan, en el video donde las niñas les enseñan a los niños a bailar TikTok, Daniel, el travieso, dijo que si llegaba ese video a 10,000 likes, se iba a ser novia a Renata. 10,000 likes. Si me hago novia a Renata. ¡Nata creando! ¡Ya dijo! ¡Oh, Dios mío! ¿Y cuántos likes lleva el video? 47,000. Vamos a ver cuántos lleva. Vean. 43,744. O sea, eso quiere decir que ya pasó los 10,000, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir eso? 50,000, yo también decía. Aunque hubiera hecho 50,000. Pero hubiera llegado de todos modos. Entonces, ¿para qué andas hablando, mijito? Si luego no quieres cumplir. La voy a cumplir. ¿Sí? Vamos. ¿Sí quieres? Sí. ¿Qué pasa, Danielito? Pasaron y le dijo, Daniel, me gusta la niña. ¿A Renata? Ajá. ¿Y? ¿Si te dice que sí, qué? O si, si no. Pero tienes que serle fiel, ya no vas a poder salir con nadie más. ¿A María Julissa y cómo la conquistaste desde que pasaste? No. Pero todavía no te la... ¿Pero te dijo que no? ¿No la conquistaste? Pero ese video fue antes de María Julissa. Ajá. ¿El video mío fue antes de que te conquistaras a María Julissa? Sí. Ajá. Pues... Así fue, sí, mira. A ver. La novia le peló con ella, así no va. Y ya la terminó. Te portas mal. Te va a terminar él, ella. Y ya, te libras. Sí. Mira qué. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Pero qué le vas a llevar para convencerla? Porque tú supones que te tiene que decir que sí. Pero si no la convenzo... El oso. Pero ni lo va a poder. Oye, pero si no la convenzo, ¿me salvé? Pues no sé. Le voy a decir tres veces. Tres. Le voy a decir... Le voy a decir, ¿quieres ser mi novia? Si me dice que no, le voy a decir, ándale. Si me dice que no, le voy a decir otra vez. Dime la verdad, ¿sí o no? Y si dice que no... Ya. Le vas a dar tres oportunidades y ya. Sí. Ok. ¿Seguro? Sí. Pero mira. Mira, ¿a quién llegó? Sí o no. Dile lo que vas a hacer. Dile lo que vas a hacer. Ah, me va a hacer novia otra. ¿Qué? ¿Qué digo? Que se va a hacer novia otra. Mira el tamaño de esas bolas. Pero dile tu plan. Es que es un hombre de palabra, ¿eh? Todo el video lo van a ver completo con Andreyita, ¿eh? Pero es un hombre de palabra. O sea, que me has cambiado por otra. Pero explíqueles, explíqueles. Sí, pues, mira. Es que en el video de Andreyita dije que si llegaba a 10.000 likes me hacían novia otra. Pero todavía no te conocía, pues. Ah, todavía no te conocía. Entonces, como es hombre de palabra, va a cumplirlo. Pero... Se ha cambiado de otra. Sí, pero dice que... ¿Cómo le vas a hacer para cortar? Ah, mira. Este... Bueno, ahora con ella la cuento y me ando contigo. ¿Sabes? Ay, qué pasa. De hecho, ya te presentó. Hoy te le marcó su mamá. ¿Qué le dijo cuando le marcó su mamá? Ah, que te iba a presentar. Sí, pero si te voy a llevar a mi novia Maravillosa, le dije. ¿Y cuál tu parra va a ir? ¿Vamos a conocer a mi Sara? Sí, pero primero... Sí, dice. La voy a cortar a ella. No, pero no le dije fue de novio. Primero, pero le digo que si como la va a convencer, le tiene que llevar algo. La abuela, tú le dices que no, le vas a hacer. Le vas a hacer. Le vas a hacer. Oye, amor, dice que le va a dar tres oportunidades, que le va a preguntar tres veces. Si dice que no, ya ni modo, que ya se libró, dice. ¿Y eso? ¿Y eso? Ay, qué romántica. No, pero no es nada romántico eso, amor. Yo voy a la perrita. No. Esa es mi bebé. Sí, entonces hay que usarlas. Vamos. ¿Cómo es eso? No. No es el florero, no es el florero. No. Si le dio uno de ruido, así. Pero qué asco. Tiene mocos de eso, eh. Júralo. Sí. Y con eso se limpia el maestro. Ay, no, y trae diarrea al maestro. Vamos a buscar qué le puedes dar, pues. Vamos a buscar qué hay en la casa. Mírale. Ay, ¿tú quieres que le dé eso? Y eso es mío, de aquí en la casa. El florero en vez de los tenis. Lleva los tenis, pues. Lleva la biblia. Ni le van a quedar. Lleva la biblia. No, esa es mía, esa es mía. Lleva la biblia. No, no, no. Bueno, llévale la tele, pues. A ver. Dice que el oso, amor, pero ni lo pueden. Pero no lo pueden. Sí, después te lo llevas. ¿Ya qué te lo puedes llevar? A ver. Ay, ya sé. Lleva la biblia. Amor, eso es de perro. Lleva la biblia de tenis. Amor, eso es de perro. ¿De qué? De la perrita. Eso es de perritos. ¿Qué tiene? Ey, unas toallas para... Pero eso es de perro también. No son nada románticos ustedes. En serio, eh. María Julissa, ¿les puedes regalar las dos rosas que te regaló el Dom? ¿Ves? ¿Qué agarro? ¿Eh? ¿Qué agarro? Las dos flores que le dio el Dom te las va a regalar. Y ya cuando, ya me enoje, se las quito y se las regaló. Ah, bueno. Marchita va a estar. Marchita va a estar. Oye, ¿qué no puedes nomás ponerte y cortarla? Sí, es lo que yo le dije. Está con ella mínimo una semana, ¿no? Sí. O un mes. Bueno, ya lo que hice. Pero voy a hacer una cosa, güey. A mí en la secundaria ya me puse de novio. Y neta, duré un día. Es cierto. Y lloraste. No, ya no me volvieron contestar. Y lloraste en la cama, estabas llorando. Hiciste lo correcto, papá. ¿Sabes con qué canción era? Esta le va a poner una pinche canción que lloré. Pero me voy a enojar. Espérate, Daniel. Te voy a decir una cosa, Daniel. Pero, ¿qué te vas a enojar? Y si es siempre bien linda. Y no tienes una razón por enojarte. Y te gusta. Me dio dos puntos para cortar recién. Yo le voy a decir, vamos al parque. Y si no quiere, le voy a decir, vamos. Espérate. Y ya voy a enojar con ella y ya la corto. A ver. ¿Cuál es? Me enojo con la cuñada. ¿Con su hermana? Vamos. A ver, vamos a ver. Esa era. No, te vas a acordar, te vas a poner a llorar. ¿Pero qué prefieres? ¿Su hermana o la habitación? La bichona. ¿La bichota? La bichona. Pero aquí no es por qué prefieres, sino el amor. No, no, prefiero ella. Mira. ¿Pero ella tiene novio? ¿Cómo la vas a hacer? A ella le gusta mayor. ¿Cómo la vas a hacer? Ella tiene nueve años. ¿Y tú? Yo también. ¿Y ella cuántos tiene? ¿Ahí está? ¿Y yo cuántos tengo? Veintiuno. ¿Veintiuno? ¿Sí es cierta? No. Se filtró la edad de mayor. Oye, le voy a poner al título. ¿Se filtró la edad de María Felisa? No, no, no. Ah, no. ¿Ese no tenía la vecina, ¿verdad? Sí, la vecina tenía la vecina. Ella tiene... Ella tiene... Tienes que convencer. ¡Ahí vienen! ¡Va a tocar la vecina! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Viene manejando! ¡Viene manejando! ¡Que te den una vuelta! A ver qué dice. A ver qué dice. A ver cómo se ha enterado. ¿Qué pasó ayer con la vecina? Menos va a querer andar. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿Y quién viene manejando? ¡No! Ahí está. Ey, no te pongas nervioso, ¿eh? Pero primero tienes que platicar con ella y así. Y ya después le dices. ¿Ahí en el race? Primero que te dé una vuelta en el race. Mira el interesado. No, no te creas. Bueno, no está chido, pero... Vamos, pues. Está mejor el canal, ¿no? Y se vino bonita, ¿eh? Se vino bonita. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Ah, loca. Andas manejando. Para que se acuerden, ella es Renata, Regina e Isabel. ¿Isabela o Isabel? Isabel. Isabel. ¡Qué padre tu racer! ¿Nos das una vuelta? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Nomás que... Pues hay un asiento, nomás. ¿Cómo lo hacemos? Yo manejo ella que se vaya. ¿Como un buen caballero, no? ¿Se lo prestas? ¿Sí? Ok. ¿Sí lo sabes manejar? Sí. Dile, ¿sí sé manejar carros? A ver. ¿Son mías? ¿No son mías? ¿No son mías? ¿Qué? ¿Está nerviosa? Sí. ¿Qué dice? Está roja. ¿Qué dice? Es que está bien enamorada y está bien, bien, bien estresada y dijo, estaba temblando. Estaba temblando. No alcanzo. ¿No alcanzas? Pues no se puede venir aquí parado. No alcanzas, ¿y por qué ella se alcanza? Está más chiquita, más grande que tú. Es que aquí lo puedes levantar, creo. O para enfrente, ¿quieres? Para todo. Enfrente y arriba. Mira. ¡Renata! Oye, no se levanta, a ver. ¿Qué? Cálmate, Renata. Estás quedando mal, eh, Danielito. Estás quedando muy mal. Oye, es que se supone que esto se tiene que hacer para acá. Pero ella estaba manejando así. No, pues la esta no sé cómo estaba manejando. Las niñas pueden más que tú, mira. Ahí está, ya se hizo por enfrente. Ya se hizo por enfrente. Mira, supo más que tú. La Regina. Ya está, ahí alcanzas. Ahora sí. ¿Se ya tienen el cinturón? Ya, ya. Mucha suerte, eh. Está agarrado. Ok. Pero le tienes que sacar plática, eh. Sí, porque va a ir grabando además, eh. Tienes que quedar bien, Daniel. Hasta a mí me da nervios, eh. No pasa nada. Pobrecita, ¿no crees? ¿Tú crees que sí le gusta a él? La niña sí lo quiere. Sí. Pero ni lo conoce, ¿cómo lo va a querer? Adiós. Aminguero. Ya quedaste con tu novia. Que ya te quedes con tu novia. Que ya te quedes con tu novia. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Qué te parece? Ve nomás. Pues ahorita vas a ver. ¿Qué te cambió? ¿Te ha alcanzado a mami tú? Sí. ¿Tienes miedo? No, no. No me da miedo. No, lo voy corriendo. Ya la cambié. Oye, yo como nueva. Oye, oye. Dom, ¿nos prestas las rosas que le regalaste para que le pida ser su novia? Sí, por supuesto. Ay, muchas gracias. Con tal de que te quedes con ella, ¿no? Ya no te voy a andar molestando eso. Bueno, ahorita vamos a ver. Amor, se están grabando ellas. Sí. Sí. Imagínense que diga que no. Ojalá que diga que no. ¿Por qué? Pues le tendré que decir que no por chapulín y por intentar aquí a las chicas del barrio. Está bien enamorada. ¿Sí? ¿Tú crees? Dice que está enamorada, amor. ¿A quién? De lo de mí. Mi hermano, o sea, mi hermana, o sea, mi hermana, o sea, mi hermana, si le gusta a él, pero mi mamá no va a estar poniendo la mitad. Ah, no lo deja tener nadie. El secreto. Míralo. Exactamente. Ahí vienen. Ahí vienen. ¡Eh, Daniel, te voy a grabar, veanme! Me voy y yo me pongo más nerviosa que ellos, yo creo. ¿De qué crees que estén hablando? No lo sé. No, pues el Danielito le ha estado tratando de María Juliza a la niña. Sí, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Ahí vienen, mira. Yo sigo en uno más, porque ya se pusieron a platicar más. Ya sé. Mira, 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 Daniel, mira el rojo, eh. Ya sé también. Mira, ahí vienen, ahí vienen. ¡Otra! ¡Otra! No sé, tú. Mira, ahorita vemos. Míralo. Míralo. Oye, ahorita le das un tip al Danielito para que le pida que sea su novia. ¿Qué tip le das? ¿Son sus primas? Sí, son su hermana y esa es su amiga. Su señora y... Mi amiga. Amiga. Ella vino dos veces a la casa. Sí, ¿verdad? Ya querían grabar. Estaban esperando desde ayer. Sí. Tienen ansiosos. Tienen ansiosos. Tienen ansiosos. Tienen ansiosos. A ver. Que le diga... ¿Qué? ¿Una flor para otra flor? Me llaman Romeo. Eso, pero eso sí que ya está muy choteado. Pero es que, ¿cómo lo ponen así? Y si hacemos un baile de TikTok, es lo que los niños de ahora... Pero, o sea, con el baile de TikTok va a conquistarla. Ella no se lo sabe. Sí, porque los bailes de TikTok, ahora a los niños de ahora les gusta hacer bailes de TikTok. Y yo que como si lo... Como si le invito a hacer un baile... Pero algo más que se conquisten. Algo más romántico, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿No van a ir a comer? No. Ya comimos. Mira, ya comimos. ¿Ya? ¿A dónde vas? ¿A dónde van? ¿Aquí lo vas a dejar? Vuelve ahí, pues. Estaciónalo. ¿Más? Hola. ¿Quieres dar más vueltas? O me subo Pepito. Ah, yo me subo. No, pero se trata de que... O sea, de que... Yo quiero subir. Porque te doy una vuelta Pepito. Que suba mi cuñada. ¿Tu cuñada? ¿Qué? Pero antes de que ser tu cuñada... Tiene que pasar otra cosa, ¿no crees? Sí, ya te vas a hacer. Ya sabes. ¿Para qué te haces? Estaciónate, pues. Pues. ¿A quién paseo? Eres una vergüenza para la naturaleza. Estaciónate para que pase lo demás. ¡Cuidado! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí mero, ahí déjalo. ¿Cómo manejo, Renata? Pero manejas mejor tú. ¿No sabes? Graba, María. Está bien enojada. Mira. Estaba volteando a ver. Aquí está. Hijo de su máquina. No, pues. ¡Listo, ya! Tú sabes. Ya, listo. Ya quedó. ¿Papágalo, no? No. Tú no te vas a declarar a nadie. A la vecina de allá. No. Sí. ¿Está lindo o no? ¡El celular! Pues tú prepárate, pues. Prepárate. Abre la puerta. Sí, ya. Cúrrele, cúrrele. Ay, que las cuides, que las cuides. Cierra la puerta. Cúrrele. Ay, ya no hay de eso, sí. Casi. Ese es un verdadero hombre. Círalo. Están de la misma edad, yo creo. Dile, pues. No. Dile a la team Ryan. ¿Quiere ser mi novia? Los nervios están activados. Mi papá no me... Mi mamá no me... ¡No! Lo tengo que pensar, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? En la tercera parte del video. ¿Ok? ¡Oh! Mira, parece youtuber. Oye, pero es que fuiste como muy directo. O sea, no le platicaste nada, Daniel. ¿Qué le platicaste ahí cuando dieron la vuelta? Que... Que si tenía miedo. Dile, ¿te gustan las flores y así? ¿Te gustan las flores? Sí. Sí. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, Daniel. Al menos, al menos. Ándale. Un abrazo. De amigos, por lo menos. De amigos. Al menos. No, de amigos. Un abrazo. Es que no te dejan tener novio a ti. Porque estás muy chiquita, ¿verdad? Lo que procede es ir a hablar con los amigos. Es el reto final. Es el reto suicida. Pero tú dijiste que le ibas a dar tres oportunidades. Y no le has dado tres oportunidades. Solo una, ¿eh? Y dijo que... Este... Pero... ¿Sí quiere ser mi novio o no? No sé. Es que lo tengo que pensar. Dile, aunque no sepan tus papás. Es algo nunca, Dile. No, porque mi papá sí ve en mis videos. Mi papá me deja, pero mi mamá no. Ajá. Y hay que respetar lo que dicen los papás. ¿No se quiere ser mi novio o no? Lo tiene que pensar, Pérez. Lo digo para... No, no, no. ¿En este video? No, en la tercera parte. No, en la tercera. Lo tengo que pensar. Pues no sé. Es que no sé cómo se habrá tercera parte. ¿Puede haber? ¿Puede haber? Ok. Tercera, no. Estás un poco nerviosa. Sí. Ok. Pero tú no te preocupes. Bueno. Sí. Tomaste una buena decisión. Sí. No es un buen novio. Para ti. Ok. Esto que quede en secreto es tú y yo. ¿Va? Va. Pero las flores sí las recibes porque es un bonito detalle. ¿Ok? Sí. Así que hay que respetar lo que dicen los papás. ¿Va? Sí. Le hablamos a Camila. Ahorita saben. Tienen que le hable a Camila. No, primero hay que platicar a ver si le gusta. Camila no hubo una. ¿Pero tú qué? Me encanta vivir del chisme. Me dicen la metiche. Ni sabes de lo que estamos hablando. Mira, Pepito. 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 ¿Cuánto? Pepito. Pepito. No sé cuál es, Camila. La más grandota. La que no está aquí. Ya se le olvidan las cosas muy rápido. Ya saben, son nombres. Y no se le olvida a Violeta. Ajá. Pero es que quedó muy dentro de su corazón. ¿Qué pasó? ¿Me demandan por...? Uy, sí, el mayor de edad te dicen, Pepito. ¿Cuántos años tienes, Isabela? Yo, ocho. ¿Y tú? Me dijo el frío que tenían como cinco. No. Se ve chiquita, pero no tanto. Es más, se ve más chiquita ella. Tienes ocho también, ¿verdad? Sí, yo soy más grande que... ¿De estatura? Ajá. A ver, pónganse. No, pero yo soy, creo que... ¿Cuándo el gordito anda así? Ahí va a andar atrás de ella rintiéndole. Y no. No va a tener novia hasta la mayoría de edad. ¿Verdad, Vale? ¿Pero qué tienes? Dice, tengo nueve años. Le dano por cinco meses. ¿Sí? O sea, tú eres más grande. Bueno. Renata, dile que muchas gracias. Que qué lindo de su parte. Gracias. ¿Qué le quieres decir a Daniel? Que lo pensaré. Ok. ¿Tú qué le querías decir, Dani? ¿Le darás otra oportunidad? ¿De qué? Daniel, tienes que ser caballeroso. Lo pensaré. ¿Lo vas a pensar? Sí. Si me hago el de aquí a que lo piense. Pues ya ni modo. Ni modo. Todos los piénsala, pues. Dile que gracias por... Sí, ya tengo novio. Novia. Pues no puedes tener dos. Pues ni modo, ¿verdad? Pues hay dos niños aquí, ¿verdad? Dos opciones más. Me gusta el mayore. Tú no te vas a ir con nadie. A ver. A ver. Yo. ¿Qué? Sí. Sí. No, también. Yo pensaba, lo pensaba. ¿Y tú? ¿Y no le gusta? ¿Para qué la vas a pensar? Pues sí, para si no te gusta, entonces dile que no. Pues dile, no, no, no. Es que la tengo que platicar con mis papás. Pues bueno, ni modo. No sirvieron los consejos. ¿Y a ti te gusta? ¿Cómo te sientes, Daniel? Más o menos. Más o menos. Todavía hay una probabilidad. Ay, Daniel. Qué bárbaro. ¿Cómo cambias de parecer, eh? Pues no sé. Pues no sé. Pues bueno, hay que dejar ir a las niñas, ni modo. Sí. ¿Quién me va a dar una vuelta en el Razer? Yo. Yo. De Team Marine. De Team Marine, de Doping, güey. Uy, la mamá, que a ti te fue en un zona. ¿Saben esa? Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Sabes manejar? Sí, sí. ¿Segura? Sí. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos. Yo sí confío en ella. Sí, ¿sí ves? Sí, ¿sí ves? Sí. ¿Segura? Sí. Sí, me lo veo así. Ah, ok. Se le ven los ojitos, ¿no? Pero no te has puesto el cinturón. ¿Dónde has puesto el cinturón? Ah, sí, ahorita. No, no me puedo. Ok. Me voy a preguntar. ¿Cuánto que le voy a preguntar si me creerá si no? ¿Pero tú quieres que sea novio de Daniel? Pues sí, Daniel me está bien. Pero él quiere tener... Me lo trata bien. Pero él... Si no lo trata bien, no lo hace. No, ¿verdad? Si no lo trata bien, ¿se van a ver con quién? Conmigo. Contigo. ¿Lista? Una vueltecita, ¿va? Adiós. ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Mírala, mírala! ¡Míralo! Oye, está chiquita. ¡Mírala! ¿Ya te va? Si quieres, vamos a tu casa y ya te dejo ahí. ¿Va? Porque las demás ya se fueron a tu casa. Oye, ¿sí sabes, eh? No, vente. Daniel tiene novia. ¿Qué? Que su mamá le dijo que sí, pero que sin besos. ¿Y tu papá? Mi papá sí. Mi papá sí. Tu papá no la dejó. ¿Tu papá sí te dejó? Mira. Mira. ¿Cómo te sientes? Ahí está, ahí está. Que nada tienes que superar, pero yo no puedo. ¿Pero si te dijo que sí? ¿Ya le pidió permiso? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué le dijiste? A mi mamá me dijo que sí, pero sin darnos besos en la boca. ¿Y tú qué quieres? ¿Sí quieres o no? Pues no sabes. No sé. No sé. Mejor piénsalo, mejor. ¿No crees? No, yo creo que ella tiene esa respuesta. Sí, pero sin darnos besos en la boca. ¿Sí? Pues dile que sí. Voy a dar otra vuelta. No. Olvidarme de ella. No, Daniel. ¿Te tiene algo que decir? ¿Qué? Que sí, pero sin darnos besos en la boca. Así no. No, pero pues ya sí. Es que él dice que no sabe si quiere, pues. Mejor tú piénsala. Te dije que le dijeras que no. ¿Te acuerdas? Que le dijeras que no. ¿Te digo? Sí, dile que no. Hazte del hogar, mejor. No, no quiero ser tu novia. ¿Ves? Daniel. ¿Quién? ¿Te habla? No quiero ser tu novia. ¿Quieres ser? No quiero. ¿Qué la vas a pensar, dile? Lo voy a pensar. Con la almohada. No, pero él dijo que no. Ni modo. Ni modo, no hay que ser fáciles. Ni modo. ¿No? Sí, ni modo. Hay que pensarla bien, pero tú te quedas con las rosas. ¿Ok? ¿Cuáles son amigos? Daniel, dile. Mejor ser amigos, ¿no? Para siempre. Dale un abrazo, pues, de amigo. Un abrazo a todos juntos. Vente. Un abrazo a todos juntos, de amigos. Eso no es un abrazo, es una palmadita esa. Eso no es un abrazo. Esto es un abrazo, mira. Estos son abrazos de amigos. Vente, vamos. ¿Todas? ¿Todas? Ya. No. Ni modo. Ni modo, ¿verdad? Bueno, pues, entonces. ¿Listo? ¿Ya? Las pones en agua, ¿eh? Las flores. Sí. ¿Ok? Pues yo creo que sí. Ya quedaron en amigos. ¿Estás triste? ¿Sí? ¿Pensabas que iba a terminar de diferente? ¿Cómo? Que fueran novios y que iban a comer y todo eso. ¿Y que iban a comer? Pues tal vez después... ¿Y que iban a comer? No. Nomás ellos dos querías que fueran. De todas maneras, ya nos había invitado a comer también. Ya llevaba su dinero y todo. No, claro que no. ¿Dónde? ¿Dónde traes? Pero hace rato dijo. ¿Me había llevado dinero? No. Está en su casa. Lo dejó en su casa. ¿Y no? Me trae dinero. ¿Tú qué piensas de cómo terminó el video? ¿Está bien? ¿Pues sí? ¿Sí? ¿Querías que terminara de otra manera? Pues como sea. ¿Cómo sea? Es mi vida. ¿No es tu vida? ¿Y tú, Renata? ¿Está bien? ¿Qué? No sabía eso. ¿Qué? Ah, pero está bien, pues como quedaron de amigos. ¿Te sientes feliz? ¿Sí? ¿Tú cómo te sientes? ¿Solteras? Mira. Te conviene, Renata, ¿eh? Como novio no te conviene, como amigo sí. Bueno, niñas, muchas gracias por venir. Sí. Mándale un besito a mis alegrías. Y gracias por vernos, díganme. Gracias por vernos. Adiós. ¿Y van a querer seguir saliendo los videos? Sí. ¿Tal vez una parte tres? Sí. Pues los veo tristes, ¿eh? ¿Por qué están tristes? Yo quería... Lo decidimos en la segunda partida. En la tercera. En la tercera parte lo decidimos. Gracias por todo. A ti, gracias. Bye. Cuídense, ¿eh? En la tercera parte lo decidimos. Adiós, hermosa. Botella, tres botellas. Ando tomando para olvidarme de ella. ¿Y te vas a olvidar de ella? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Tú no manejaste su raíz, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó eso? ¿Tuvo más chido eso que decirle a ella si quería ser su vida? ¡Qué bárbaro, niño! Pero se cumplió lo que dijiste. Porque eres hombre de palabra. Sí. Pero no le convienes a Renata tú. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué hacen? Zapardear. Amor, pues quedaron siendo amigos. ¿Sí? ¡Por siempre! ¡Y qué bueno! ¿Cómo la ves? Yo le dije que no le conviene a Renata. ¿Por qué? Porque no, vela. Y enorgullosa, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes la acción de Daniel? ¿Cómo la ven? Pues muy directo. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué? Ni la suavizó, ni nada. ¿Verdad? ¿Cómo lo hubieras hecho tú, Pepita? ¿Tampoco se le juega, no? No sé, pues primero le sacaba plástico. A ver, a ver. ¿Pero qué le dijo? ¿Directo? Sí, ¿quieres ser mi novia? Y le dio unas flores. Tengo mucho ruido, no, mi por qué. Tienes que lubricar el asunto primero. ¿Qué? ¡Ey! Es un niño. La labia, la labia. Y luego le dijo a su mamá que sí la dejaba tener novio con él, pero sin darse besos en la boca. Y lo Daniel no quería ya. Así que chiste, digo. Es cabrón como el Junior, bro. O sea, que tú ya hiciste tu primer beso, Danielito. ¿Tú ya hiciste tu primer beso? En la quinta. Ay, no, no más te adelantan, chamaco. Y con la maestra. ¿Cómo son los objetos más grandes? Que levanten las manos los solteros, ¿no? A ver. Como el Junior, como el Junior. Ah, sí, Junior. No, no es cierto. Nadie, estamos solteros más que los niños. Estamos solteros, güey. Tengo mujeres. ¿Quién? Liza. Mentira, Lalito. No tiene novio, ¿verdad, Lalito? Y así se va a quedar soltero siempre. Sí. La cara que hace. De picarón. Mira, Pepito, no perdió el tiempo. Él sí va a aprovechar el Razer. Ni modo, él no perdió el tiempo. Sí. ¿Verdad? No. Ni modo. Ni modo. Pues su máquina. Está muy grande, ¿verdad? Para ella sí. Pero en el amor no hay edades. Ya. Pero ustedes están muy chiquitos. Cuando ya cumplen la mayoría de edad, ya. Ya deciden. Vamos a esperar a que lleguen. Vamos. Y pues, bueno, alegrías, no todos los finales son felices. Bueno, no todos los finales son como quisiéramos que sea más bien dicho. Porque tal vez Danielito está feliz y también Renata está feliz. Así que, ni modo, por el momento, Danielito sigue soltero. Estoy soltero, alegrías. Soltero. ¿Llamarán? Tres, tres. Eh. Y pues, bueno, alegrías, ni modo, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que lo hacemos con el fin de divertirlos, de que sea algo diferente. Díganme, pónganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Todos se quedaron felices y contentos. ¿Quieren salir las niñas en otros videos? Pónganme en los comentarios si quieren que vuelvan a salir y qué videos quieren que hagamos. ¿Ustedes quieren que vuelvan a salir las niñas? Sí. Sí, porque son sus amigas. ¿Verdad? Sí. Amigos por siempre le dijiste. Sí, amigas por siempre. Amigos por siempre le dijo. Y pues, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y luego voy a ver siempre. Bye. ¿Sonreír? Es que... Pues bye, pero no, nunca olvides siempre sonreír. Pero tienes que hacer así. Y acuérdense lo que... Todos. A ver. ¡Tin! Mira, mira, mira. ¡Tien más! ¿Almigas? Sí. ¿Cuándo, cuándo? Me picaron a mí un chorro. ¿Ya viste lo que te estás haciendo en el tenis? ¿Qué me hiciste? Pues te lo ensuciaste todo.